Hablemos sobre Temu y disfruten mucho este video porque hace un milenio que no hago algo de este estilo Hoy es uno de esos días para sentarse en el sillón y disfrutar mucho de este video Porque la cantidad de cosas que tengo que contarles es impresionante Y hace un milenio que no hago este estilo de contenido Y la verdad es que es muy difícil de hacer porque generalmente encontrar toda esta información suele ser un camino muy denso Y además, no sé, haciendo este formato a mí nunca me funcionó mucho en YouTube Así que depende de ustedes si sigo trayendo videos de esta temática Si lo ven mucho y lo apoyan Amigo, tengo el pelo tan largo que ya ni siquiera parece que es pelo, parece que es una cortina Este video se convirtió en uno de los más difíciles de hacer de toda mi carrera Porque tuve que buscarme información de todo porque hay un lore tremendo atrás También porque mientras estaba haciendo toda esta investigación Entró un malware en mi computadora y tuve que suspender todo Y porque también en estos días se pasó un evento canónico Miren, solo les doy un pequeño spoiler, Temu me escribió Yo creo que deberíamos empezar dando un poco de contexto Porque si hay alguien que acaba de entrar a mi canal y ve este video de la nada No va a entender nada de dónde viene esto, así que ahí les va Todo esto empezó en uno de mis videos que suelo hacer una vez a la semana sobre noticias En ese video, el título, la portada, era sobre Temu Porque una de las noticias que cubría en ese video Era que Temu había sido declarado por un juzgado en Estados Unidos Por ser una aplicación con actividad maliciosa Temu en estos últimos meses se convirtió en la aplicación más descargada número uno En todas las app stores, tanto en iOS como en Android Y bueno, lo que pasó es que una firma de ciberseguridad empezó a investigar la aplicación de Temu Y se encontró con código malicioso para espiar los datos de la gente Después de esto, en Estados Unidos se armó un revuelo gigantesco Y acá no llegó tanto, de hecho casi que no se habló Y bueno, básicamente yo estaba cubriendo esa noticia Lo que pasó en el juzgado de Estados Unidos Y lo que se encontró esta firma de ciberseguridad que investigó la aplicación de Temu Después de que salieran estas noticias a la luz Se empezó a armar todo un ambiente más pesado en la comunidad En el que la gente empezó a desconfiar un poco más de Temu Y empezaron a salir cosas a la luz que muchos de nosotros no sabíamos Para entender mejor todo esto que está pasando Tenemos que saber de dónde vino y a dónde va Temu O como a muchos de ustedes les gusta llamar, la cronología de Temu Temu es una tienda online que salió en 2022 Empezó saliendo en Estados Unidos y ahí después salió en todo el mundo Se hizo bastante popular en estos últimos meses Porque hicieron una campaña publicitaria gigantesca Con creadores de todo el mundo Y recientemente se hizo bastante popular en todo habla hispana Tanto España como Latinoamérica El presupuesto de marketing que inyectaron fue impresionante Y pasaron de ser una empresa que absolutamente nadie la conocía A literalmente convertirse en la aplicación más descargada en todas las app stores Pero a ver, a diferencia de la mayoría de las tiendas online De las que podemos comprar como Amazon o Mercado Libre Son tiendas que fueron creadas y tienen una carrera muy larga Hace más de 10 años Mientras que Temu parece ser que spawneó hace 2 años Y de la nada ya está en el top 1 Bueno, en realidad no es tan así Y acá es en donde empieza el iceberg Porque en realidad Temu es de la propiedad de Pinduoduo Holdings Pinduoduo es una empresa china que desarrolla de hecho Una actividad bastante parecida a la de Temu De hecho pareciera que son lo mismo Pero una versión para el resto del mundo y una versión para China Algo así como pasó con TikTok En China recientemente pasó algo muy parecido A lo que pasó acá en el resto del mundo con Temu De la nada, de la noche a la mañana Spawneó una empresa de venta online que se llamaba Pinduoduo Esta empresa se hizo mega popular en China Hasta el punto de literalmente spawnear y convertirse en una del top En un tiempo tan record que hoy Es la tienda que más rápido ha crecido de todo el mundo Y sí, probablemente hasta acá Muchos de ustedes ya sabían todo esto que les estoy contando Porque también se ha mencionado y se ha hablado un poco de Pinduoduo Pero, ¿qué pasa si vamos un poco más a fondo? El creador de Pinduoduo Es esta persona, la segunda persona más rica de China según Forbes en 2020 Y esta tienda fue creada y operada originalmente solamente para el mercado chino Apuntaban a un público de bajo poder adquisitivo Aquellas familias que no tenían tanto dinero para derrochar en tiendas de aplicaciones Como las de Alibaba o las de Aliexpress Y la forma en la que consiguieron todo ese éxito tan rotundo Fue con un nuevo modelo de negocio Un modelo de negocio que en Temu no conocemos hasta ahora Que es el modelo de compra grupal Verán, esta tienda no solo ofrecía descuentos y productos baratos Como todas las tiendas que estamos acostumbrados a ver Sino que también ofrecía descuentos todavía más grandes Por vos traer a tus amigos a comprar en la misma orden que estabas comprando vos O sea, hagan de cuenta que yo, por ejemplo, me quiero comprar 10 fundas para mi celular Y de la nada llamo a mis amigos y les digo Ey, vengan y súbense a mi orden de compra y así nos va a salir todo más barato Y mientras más amigos traigas y más dinero pongan entre todos Más descuentos y cupones se iban a conseguir Consiguieron crear un modelo de negocio en el que todo el tiempo Había gente sumando a familiares o amigos para intentar conseguir mayores descuentos Productos más baratos Y así fue como se volvieron una tendencia gigantesca en China Una tendencia tan grande que en un mercado como el chino Que es extremadamente competitivo Spawnearon de la noche a la mañana compitiendo cara a cara Contra las empresas más grandes de China Y hasta el punto que la empresa más grande china Que es Tencent Vio el potencial que había en Pinduoduo O sea, literalmente Tencent les invirtió a ellos Y claro, conforme se iban popularizando Iban creciendo, cada vez más gente se descargaba esta aplicación Y cada vez habían compras más grandes No voy a decir a qué famoso modelo se parece Solamente se los voy a dejar a ustedes Y así fue el arco del ascenso de Pinduoduo Pero en el momento en el que apareció su aplicación en las tiendas Fue cuando empezaron los problemas Porque años después la aplicación de Pinduoduo Fue desenlistada y prohibida en la Play Store Por nada más ni nada menos que Google Porque habían detectado que la aplicación en muchas versiones Tenía malware y tenía exploits que aprovechaban Debilidades en el sistema operativo Para escalarse los privilegios Y poder acceder hasta incluso a las notificaciones de los usuarios Y esto no es que solamente Google salieron a decirlo Sino que muchos estudios en el resto del mundo De varios países encontraron lo mismo Un malware en la aplicación de Pinduoduo Pero cuando los directivos de Pinduoduo Vieron todo el revuelo que se estaba armando Decidieron despedir a todo el equipo de directores e ingenieros Encargados del desarrollo de la aplicación Los que habían creado el exploit ¿Y por qué debería importarnos todo esto? Bueno, si recuerdan bien al inicio del video Les dije que Temu era propiedad de Pinduoduo Holdings ¿Y saben qué dicen los rumores? Que todos esos trabajadores que trabajaban en Pinduoduo Que fueron despedidos Fueron redirigidos al desarrollo de Temu En pocas palabras, así estuvo la cronología Las sospechas de que Pinduoduo podían llegar a ser un malware Empezaron originalmente en China Con un estudio de ciberseguridad llamado Dark Navy Ellos lo declararon como un potencial malware Y desde ahí se desencadenaron todas las investigaciones En el resto del mundo Que se terminaron encontrando con lo mismo Y dos días después de que saliera la primera nota de Dark Navy Fue cuando se actualizó Pinduoduo removiendo todo el malware que tenía Y después de toda esta polémica Fue que en 2022 nació Temu Hasta el punto en el que lo conocemos hoy Pero recientemente nos volvemos a encontrar con noticias parecidas A las que pasaron con la aplicación de Pinduoduo en un pasado Ahora de la nada Temu está en el ojo público Porque se lo está acusando de tener malware Fue declarado como un malware en un juzgado de Estados Unidos Y un estudio de ciberseguridad analizó la aplicación de Temu Y se encontró con cosas parecidas a las que hacía la aplicación de Pinduoduo Que había sido declarada como malware Ahí les van las cosas raras que solamente la aplicación de Temu puede hacer Es decir que la de Shane, la de Alibaba o la de Amazon No podían hacer En primer lugar pueden crear un ejecutable Que permite modificar todo lo que hace la aplicación en todo momento Es decir que por ejemplo Si los de Temu quisieran modificar el comportamiento de la app Lo podrían hacer cuando quieran Pueden recopilar datos en detalle sobre el equipo del usuario Y todo lo que trae Escalaron un permiso para poder instalar otros paquetes O también obtener información precisa sobre la ubicación del usuario Cada 10 pasos que vos des Se va a estar enviando información Ahora tengo que decirles que todas estas pruebas Se hicieron en un APK de Temu del año pasado Más o menos de septiembre del 2023 Así que lo que tendrá la versión actual No lo sabemos Pero en pocas palabras La aplicación de Temu fue declarada como un malware Por parte de este estudio de ciberseguridad Y también por Estados Unidos Se vuelve a repetir la historia Lo que nos lleva a una de las incógnitas más grandes de todas Y es ¿Temu es seguro para comprar? ¿O es Temu seguro? Bueno, desde aquel video que hice con la noticia Noté a mucha gente asustada Diciendo No amigo, yo me descargué Temu en mi celular Puse los datos Compré en Temu A ver, en primer lugar Si ustedes son algunos de los que descargaron la aplicación de Temu Y compraron ahí No se preocupen Probablemente los productos que pidieron llegaron O vayan a llegar Porque en el caso de que todos estos datos sean ciertos Y de que realmente es un malware No creo que el objetivo sea obtener sus tarjetas de crédito Y saber en dónde viven De hecho, es algo muy diferente de eso El objetivo probablemente sea otro El de acumular lotes y lotes de datos súper completos Sobre cómo se comportan los usuarios Para mejorar sus servicios de aplicación Sus publicidades Sus juegos adentro de la aplicación Y también, por qué no Podrían ser vendidos o alquilados a otras empresas Por mucho dinero Así que no es el momento de entrar en pánico No tienen que preocuparse Porque hayan comprado ahí O hayan instalado la aplicación Quédense tranquilos Ahora, en cuanto a Temu Si es seguro o no es seguro Por un lado, tenemos toda esta información Que podemos encontrar en internet Que les acabo de contar Y por el otro lado Tenemos el modelo de negocio de Temu ¿Cómo es que funciona Temu? Bueno, según se habla en algunos medios Temu funciona con un modelo En el que conecta directamente al comprador Con el fabricante No hay nadie en el medio Por lo tanto, puede conseguir precios Mucho más bajos para esos productos El que lo fabricó Puede directamente contactarse con el creador Para vendérselo al precio Que el fabricante se lo quiere vender Sin pasar por un montón de personas en el medio Que van queriendo sacar su porcentaje de ganancia Y aumentando el precio final del producto Al mismo tiempo De que usan el modelo de envíos más barato del mundo Que también es el más lento del mundo Que tarda desde 20 hasta 40 días En llegar a un producto Y en teoría, según el lado bonito O comercial, por así decirlo Así es como funciona Y gana dinero Temu Más que además de eso La aplicación tiene un montón de formas En las que puedes interactuar Para justamente retenerte Para que no la desinstales Y sigas queriendo comprar en Temu Te dan todo el tiempo cupones de descuento Para que todo el tiempo tengas algo en que gastar el dinero Pero también El otro lado del que no se suele hablar mucho Es que este modelo de negocio En realidad no es nuevo Porque algo muy común Que se suele hacer en el mundo De las tiendas online Cuando una se quiere posicionar Es intentar conseguir los precios Más baratos del mundo Aunque los tenga que vender a pérdidas Hagan de cuenta Que por ejemplo Yo quiero vender una lapicera Que cuesta 10 dólares Pero yo la quiero vender a 8 dólares Para que mi tienda sea la más barata Y la gente venga a comprar las lapiceras acá Y así es como empiezan a ganarse un montón de público Porque la gente empieza a decir Che me conviene comprar en Temu Vengan acá Descárguense de Temu Que por acá lo compré mucho más barato Que en todo el resto de tiendas Y ganan la adopción masiva de usuarios Mucha gente instalándosela Siendo activa Comprando Y cuando ya tienen a todos los usuarios que quieren Ahí es cuando suben los precios A lo que realmente deberían costar Este estilo de inversión es agresivo Porque en realidad Vos no estás vendiendo para ganar dinero Sino que con cada venta estás perdiendo dinero Y lo estás haciendo a modo de inversión Para conseguir a todo el público Y tendría bastante sentido que Temu lo pudiera hacer Porque la empresa que está atrás de Temu Es Pinduoduo Y tiene una inyección de dinero impresionante Con el éxito que tuvieron en China Y si me preguntan a mí Es por eso que tampoco suena tan descabellado El mercado de los datos Porque los datos también pueden ser otra forma de ingresos Y si nos vamos a que en este momento Es la aplicación número uno más descargada del mundo Y digamos que podría ser un negocio Considerablemente rentable Y ante toda esta información que estuvo saliendo Vendría genial que Temu saliera a explicarse Si justamente no son esto Estaría genial que empezara a salir información Que dijera lo contrario Que ellos empezaran a demostrar Que no son todo esto que están diciendo Pero en realidad buscando No me encontré mucha información No se han pronunciado tanto al respecto Ni han salido a desmentir Pero algo que sí pasó Fue que me escribieron a mí Por el video que hice Verán en aquel video de noticias Que hice mencionando Que había sido declarado como un malware Temu vio ese video Y a las pocas horas de verlo publicado Me vino a escribir a mi correo Amigo yo les juro que subí el video Me desperté al otro día a ver el celular Correo de Temu Eww vimos tu video Escuchame una cosa La verdad es que me encantaría mostrarles este correo No sé si puedo Pero resumidamente Vinieron a desmentir esa noticia Que les mencionaba en el video O bueno más que desmentir la noticia en sí Porque en realidad eso sí pasó Vinieron a dar su versión Y a explicar cuáles son los términos Que tienen con los datos de los usuarios Y a dar sus pruebas Y la verdad es que creo justo Ver las dos versiones Tanto la versión que tenemos en internet Como la versión que Temu mismo vino a decir Cuando me vinieron a hablar mencionaron que Temu En febrero de este año Acaba de recibir una certificación de seguridad De aplicaciones para móviles De una organización que se dedica a las pruebas de calidad Que se llama DECRA Ubicada en Alemania Esta certificación se obtiene después de hacer varias pruebas Una prueba que se llama Massa Y que en teoría verificaría que Temu Es una buena aplicación Que no tiene fines maliciosos Y a ver Jugemos un poco al abogado del diablo Intentemos ponernos del lado de favor de Temu Si nos vamos al estudio de ciberseguridad Que declaró como malware a Temu Este estudio fue hecho en septiembre del año pasado Mientras que Temu recibió esta certificación En febrero de este año O sea, la más reciente posible Más que demás Si todavía nos queremos poner más beneficiosos A favor de Temu Podríamos decir que el que está declarando Todo esto de que Temu es un malware Es Estados Unidos El mismo país que en este momento Se está oponiendo a todo tipo de empresas chinas Que no tienen sentido como DJI Todos sabemos el papel que está jugando Estados Unidos Contra todo tipo de comercio chino Por otro lado Si intentamos seguir con el papel del abogado del diablo Y ponernos un poco del lado de Temu también Tenemos a favor de que fueron aprobados En las App Stores Tanto de Apple como de la Play Store Y que por más de que en el pasado Haya sido removida por Apple Después fueron enlistadas de vuelta Por lo tanto eso podría significar Que sí cumplieron de una vez Con los requisitos que Apple tenía Y que a lo mejor en la versión actual de Temu No hay ningún malware Y acá es en donde todo Se empezó a volver un gris Porque me puse a investigar más a fondo Sobre esta certificación Y sobre cuáles son los estándares Que tienen que cumplir las aplicaciones Para la seguridad Por ejemplo en tiendas como Amazon O Mercado Libre Todas las tiendas de la competencia Y resulta que si buscamos información Sobre las certificaciones de seguridad Que hayan pasado Temu No existe información en internet De Temu no se encuentra información de nada E investigando más a fondo Sobre esta certificación Que fue otorgada por una institución Que se llama Decra No es una certificación Que tenga un peso O una validez importante En el mundo de la seguridad móvil Entonces ok Esto obviamente es mejor que no tener nada Es mejor tener una certificación De que pasó unas pruebas de seguridad Antes de que no tenerlas Pero por el otro lado No podemos encontrar información Sobre las políticas de seguridad de Temu Ni tampoco tenemos registros De que hayan pasado Las certificaciones más importantes Que son las que pasaron A Amazon Mercado Libre Y la competencia Por lo tanto Nos encontramos en una situación En la que tenemos dos versiones Por un lado Tenemos la versión del internet Que nos cuenta la procedencia de Temu Y todo el pasado Que tiene Pinduoduo Con los malwares Y la investigación de datos De los usuarios Y por el otro lado Tenemos a un Temu Intentando defenderse De toda esta información Y demostrar que No son un malware Y cumplen con la política de seguridad Haciendo referencia A esta certificación Que obtuvieron ¿A cuál hay que creerle? Bueno La verdad es que Si me preguntan a mí Yo creo que esto es un rompecabezas Del que todavía No tenemos todas las piezas Y creo que en este momento Es cuando se está armando Por lo tanto Es el momento De entrar en pánico Y de tener miedo de Temu Temu es un malware No es un malware Bueno la verdad es que Tenemos pruebas para creer Que podría llegar a serlo Pero por el otro lado Tenemos que dejar A que Temu se pronuncie sobre esto Y tenemos que ver Qué es lo que pasa Pero entonces No me quedó claro ¿Por qué no te metes con Temu? ¿Por qué no decís Que es un malware? ¿Qué estás del lado de Temu? Bueno la verdad es que Por todo lo que encontré Todavía no hay información suficiente Como para poder afirmar esto Al 100% Todavía hay razones Por las que podemos creer Que no lo es Pero obviamente Eso no quita Las otras razones Para creer Que sí puede ser un malware Me explico Obviamente tenemos estudios De un estudio de ciberseguridad Que declaran a esta aplicación Como un malware Tenemos estos rastros Y sí Eso nos hace desconfiar más Y ver las cosas Un poco más raro Pero entonces ¿Por qué seguirían enlistados En las tiendas de aplicaciones? Yo creo que todo esto Se va a aclarar con el tiempo Tienen que salir más estudios Más estudios de ciberseguridad Deberían analizar Las aplicaciones de Temu Y todo lo que está pasando Y ver si sale Alguna otra información Más importante Porque hasta ahora Lo único que tenemos Para afirmar Lo que no es poco Pero estaría genial Que pasara Como pasó con Pinduoduo Que miles de estudios Los empezaron a analizar Y salieron noticias De todo el mundo Para terminar De sacarnos la duda De una vez O sea Yo en este momento La categorizaría Como quizá Un peligro Un potencial malware Pero hay que ver Como responden Que hace Google Que hace Apple Y que otros análisis Van a hacerle A la aplicación de Temu En pocas palabras Toda esta polémica Está todavía muy nueva Todavía está todo muy fresco Y falta que salga Más información Si ustedes tienen La aplicación instalada En sus celulares No se preocupen Probablemente son Como el otro billón De personas Que se la descargó O sea Todo el mundo La tiene instalada Y en el caso De que haya sido Un malware Quédense tranquilos No van a ser Los únicos A los que le robaron Los datos A mi me entró Un malware Por T-Launcher Si acaban de comprar En Temu No se preocupen Probablemente les vaya A llegar Porque en cuanto A cumplir con su función De venderte productos Al parecer La están cumpliendo Exitosamente Y si Temu Se quiere sumar A enviarme más Información Para que la comparten Algún video Obviamente con un estilo Neutral No me voy a poner A favor de ningún lado Ni de empezar A tirarle Y acusar a Temu Ni de ponerme A defenderlos A capa y espada Voy a intentar verificar Voy a ser como El intermedio Y lo que yo les recomendaría Es que si tienen Alguna cuenta Muy muy importante Le cambie la contraseña Simplemente por una cuestión De seguridad Yo les aviso Que por acá voy a estar Ante todo lo que pase Cualquier noticia que salga O si Temu Me vuelve a hablar Les recomendaría Que se suscribieran Porque esto apenas Acaba de comenzar Y el siguiente arco Del que tenemos que hablar Es de las reviews De internet Gracias por haberme acompañado Hasta esta parte del video Y bye